Los devas protegen lo sutil. Si nos retiramos a las 10 y media o las 11 de la noche, esa categoría de diablos, los seres diabólicos, protegerán nuestro cuerpo y lo alimentarán muy bien. De seres diabólicos. Así se sigue el ritmo. De modo que desde el amanecer, digamos, como desde las 4 de la mañana, de la madrugada, hasta que deje de verse la luz dorada del sol. Es considerado como el momento mejor para las prácticas espirituales. Son las mejores horas. Las prácticas relacionadas con la autorealización no son tan efectivas. A partir de esas horas, entramos en la hora de los devas. Y a continuación viene el trabajo de los pitris. Y por último viene el trabajo de los rakshasas. Estas 4 categorías de devas nos ayudan según el ritmo del tiempo. Por consiguiente, si adaptamos nuestro modo de vida, por ese ritmo nos energetizaremos y podremos llevar a cabo mucho más y mejor trabajo. Cuando uno practica la meditación, dice cómo saber si estamos yendo en la dirección adecuada, si hay alguna medida o modo de saberlo, la actitud de la mente durante la vida cotidiana pasará por un cambio para mejor, más sano, mejor salud. Tendremos menos ansiedad, menos miedos. Y todo tendrá más hacia el equilibrio. Poco a poco el número de errores que cometeremos se irá reduciendo. Progreso en meditación significa progreso en lo referente a la cualidad del equilibrio. De modo que habrá más serenidad en nosotros. Y también expandimos esa serenidad a los alrededores. Y en general la mente tendrá la tendencia a estar menos en conflicto y más ágil y activa. Es activa, ágil y cometiendo menos errores. Y en cada situación captaremos con mucha rapidez lo que hay que captar, entender. Y no habrá desviaciones de la mente al escuchar. Cada vez nos iremos focalizando más. Todas estas son indicaciones que nos dicen que estamos yendo en la dirección adecuada mediante la meditación. A fin de cuentas es la estabilidad de la mente y la comodidad de la mente. La mente generalmente mantendrá un buen nivel de comodidad y de estabilidad. Y será rápida para captar o adivinar en cualquier situación. Y tendremos equilibrio al hacer las cosas. Estas son las cuatro cualidades principales. No es que lleguemos a la perfección en esas cuatro cualidades, sino que tenderemos hacia ellas. Se equilibrarán la hiperactividad y la pereza. ¿Cuál es el centro de aquario en la frente? ¿Y qué grado por encima está? Si tiene algún tono en el seminario. ¿Cuál es el centro de aquario en la frente? ¿Cuál es el centro de aquario en la frente? Y si tiene un sonido particular. ¿Y qué más? ¿Cuántos grados está situado? ¿Degrees? ¿Cuántos grados está referido a qué? ¿Grados con referencia a qué? El signo de aquario. El signo de aquario. No, no. 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 El sonido que conozco para Acuario, uno es CVV, y otro sonido es Vam, este es el sonido de Acuario. Si quieres un mantra es Vam Varunaye Namaha, Vam Varunaye Namaha, Varunaye Namaha. De ahora, cuando con respecto al número de grados, depende de donde estemos. Si estamos aquí, podemos decir que Barcelona está en esta dirección. Si estamos en Londres, estará en otra dirección. Por eso no se puede decir en qué grado está. ¿Cuál es el grado? Me gustaría preguntar por el yantra. El yantra. El yantra es el símbolo del Acuario. La manifestación eléctrica. El símbolo del Shri Chakra. El Shri Chakra requeriría un comentario de 30 días. Sí, porque habla acerca del cosmos, del cosmos entero. En su manifestación triangular. Entonces, estáis preguntando. Es muy claro que incluso sin vernos, podemos decir que esta pregunta es preguntada por la asa Marisa. Sí, incluso si no lo viéramos, se podría decir una pregunta así. Ha sido la hermana Marisa la que lo ha puesto. ¿Puede que haya algún caso en el que a alguna persona no le sea positivo la meditación por no estar preparada? La meditación puede ser negativa para personas que viven la vida hasta un determinado grado de egoísmo que llega a los límites del crimen. Para esas personas el efecto es negativo, en general la meditación es neutra por el hecho de que los estudiantes no suelen seguir las reglas referentes a la meditación, porque esas reglas hablan de inofensividad. Es la primera cualidad de ofensividad a tres niveles diferentes, mental, emocional y físico. Y luego lo que pensamos por dentro, lo que decimos y lo que hacemos, debe ser una misma cosa. Esa es la segunda cualidad. La tercera cualidad es no tener instinto de robar y también robar a tres niveles diferentes. robar las ideas ajenas, robar las emociones ajenas y robar los artículos ajenas. Esa es la tercera regla. La cuarta es una vida sexual regulada. Y la quinta es no pedir favores a la gente que nos rodea, no demasiado en la medida que nos sintamos comprometidos con ella. Sino que más bien hemos de servir nosotros y no que nos sirvan a nosotros. Estos son los cinco requisitos fundamentales. Y hay también otro grupo de cinco más, que son pureza externa. Y la segunda en este segundo grupo sería pureza interna. La tercera es una disposición alegre, preparada para bromas, para humor. y no ser ser serios ni cortados, ni cortantes. Y luego la cuarta de este segundo grupo es el estudio regular de uno mismo, de un ser. Para lo cual tenemos que estudiar también escrituras sagradas y contemplar en quién soy yo. Y saber, llegar a saber acerca del ser mediante el estudio. Y luego la última cualidad en este segundo grupo sería ver al uno, así ver por lo general al uno en todo. Que la luz que hay en mí sea la luz ante mí. Estas son las diez cualidades, que dependiendo del grado de nuestra práctica, la meditación producirá un impacto positivo en nosotros. De modo que con respecto a cada una de estas prácticas todos tendremos un relativo grado de consecución. De haber llegado a un cierto grado, ¿verdad? Y según eso, según ese grado tendremos el efecto positivo de la meditación en cada uno. Si tuviéramos una actitud positiva con respecto a estos diez principios, o estas diez reglas, la meditación se podría volver negativa. Si no somos absolutamente buenos con estas diez reglas, pero tampoco trabajamos ni hacemos nada en contra de ellas, la meditación será de ayuda, servirá. Así que el efecto positivo de la meditación nos llega cuando hacemos práctica de estos diez pasos. Estos principios se dan en lo que se llaman los dos primeros pasos del yoga. Yama y Niyama. Cuando estos dos se cumplen, la meditación tendrá un efecto positivo en nosotros. Si. 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 El ser humano puede seguir viviendo en el cuerpo de luz dorada. Así es como todos los grandes iniciados, como aquellos a quienes veneramos, viven sin tener un cuerpo de carne y hueso. Por ejemplo, Jesús demostró la existencia en un cuerpo diferente del cuerpo de carne y hueso. Y también demostró volver al cuerpo que de otro modo estaba muerto. En el oriente se sabe que el ser humano tiene muchos cuerpos y no únicamente el cuerpo de carne y hueso. Immediately preceding the body of flesh and blood, there is the body of golden light. And then preceding the body of golden light, there is the body of diamond light. Antes de ese cuerpo de luz dorada, tenemos el cuerpo de luz de diamante. El cuerpo de luz de diamante se le conoce como cuerpo causal. De modo que hay una manera de desarrollar el cuerpo etérico para intentar vivir en él más que en el cuerpo de carne y hueso. Todas las prácticas del yoga van dirigidas hacia esto. La siguiente pregunta era cómo fortalecer el cuerpo etérico y cómo entrar en él a partir del cuerpo de carne y hueso. Y ahí es donde estas reglas del yoga se hacen necesarias. Como los diez pasos que acabo de mencionar. Como el pranayama. Como el pranayama. Y como cuando mediante el pranayama entramos en nuestro propio ser. Y en la pulsación. Entramos en la cámara interior de nuestro corazón. Y poco a poco, a partir de ahí, progresamos para experimentar los mundos de luz dorada que nos rodean. Cuando vemos el mundo de luz dorada y nos familiarizamos poco a poco con él. Y a medida que nos vamos familiarizando más con las energías de ese mundo dorado. Nos daremos cuenta de que nosotros también estamos en un cuerpo de luz dorada. Y también nos daremos cuenta de que nuestro cuerpo de carne y hueso está delante de nosotros y nosotros estamos en el cuerpo dorado. Tener ese cuerpo significa que habremos atravesado la muerte. A eso es a lo que se le da una importancia suprema en las escrituras orientales. Una importancia sin par. Saber que no morimos. Y que seguimos viviendo en un cuerpo dorado. Y que volveremos a venir de nuevo al cuerpo de carne y hueso. Pero tanto si volvemos a un cuerpo de carne y hueso o no, sabemos que estamos existiendo. Todas las prácticas del discipulado y de la práctica del yoga son para saber que no existe la muerte para el hombre. La muerte nos viene cuando tenemos demasiado deseo con relación al mundo. Cuando tenemos demasiado deseo en nosotros. Desarrollamos fuera de toda proporción un cuerpo que llamamos cuerpo de deseos. Y ese cuerpo de deseos destruye al cuerpo etérico. Como consecuencia se produce la muerte. La muerte les llega a quienes se han expuesto a un deseo excesivo con relación a la objetividad. Por eso todas las teologías nos dicen. Regulemos el deseo. Que tengamos deseos que nos vengan bien. Y que no tengamos más deseos de la cuenta. Para que nuestro cuerpo de deseos no crezca excesivamente. Y para eso que hagamos prácticas del yoga. Que tienen sus propias reglas. Que no nos deniegan la vida del mundo objetivo. Podemos estar en la vida como cualquier otra persona con respecto a la vida económica. Con respecto a la vida familiar. Con respecto a la vida social. Pero nuestra meta será desarrollar el cuerpo de luz dorada. De modo que mantendremos al nivel mínimo confortable toda nuestra vida social, familiar y económica. La ciencia o el sendero del yoga están dirigidos fundamentalmente a trascender la muerte. Pero trascender la muerte es posible únicamente cuando se desarrolla el cuerpo de luz dorada. Digo cuando se desarrolla porque ya está allí. Y luego entramos en él conscientemente. Cuando entramos en él conscientemente. experimentaremos, veremos muchos seres de luz dorada a nuestro alrededor. En ese mismo mundo encontraremos que hay otro mundo que existe. y podemos ver el aura dorado de otras personas. Y a medida que vamos entrando más y más en ello, a eso se llama el primer nivel del plano buddhico. De modo que la orientación ha de ser más hacia desarrollar ese cuerpo. Adoptando la correspondiente disciplina. Manteniendo nuestra actividad social, familiar y económica a un nivel mínimo pero confortable. Esas reglas o regulaciones van dirigidas con ese fin, hacia ese fin. Los sabios que guían a esta humanidad, se han establecido dos metas para el ser humano. La meta principal es la de que el ser humano aprenda que es una imagen de Dios. y que es eterno. Y que es indestructible. Y que no tiene comienzo ni fin. Que es tan eterno como Dios. Para conseguir eso, tenemos que trabajar bastante. O mucho. Y puede que no baste con una sola vida. Por eso los sabios establecieron una segunda submeta. Una meta dentro de la meta. Que es el de trascender la muerte. La de trascender la muerte. ¿Verdad? Para que cuando volvamos a nacer sepamos desde donde continuar. Igual que hoy continuamos a partir de lo que sabemos hicimos ayer. De la misma manera, como sabemos lo que hicimos anoche, a partir de ahí continuaremos. Así también tendremos continuidad de consciencia desde la vida pasada en esta vida. Por eso en esa submeta sería trascender la muerte para luego después poder conocernos a nosotros mismos. Porque si en el intento de conocernos a nosotros mismos muriéramos, tendríamos que comenzar de nuevo desde el mismo punto. Así se han fijado una meta principal y una submeta o meta secundaria dentro de la meta principal. Y todo gran instructor o maestro demuestra eso. Lo demostró con su vida, que no morimos. Y quiere que antes que nada aprendamos esa verdad. Y acto seguido aprendamos la verdad de nuestra existencia. De modo que adquirir el cuerpo etérico es la primera cosa de esta submeta. Y luego la final. La meta final. Así es. Sí. Sí. Ajá. Ajá. If along the birth and rebirth, along life, if we have reached some point, good point, can we also go back in evolution? Generally we do not go back in evolution. Por lo general no se retrocede en la evolución. Solo en excepcionales se da eso de retroceder en evolución. Si alguien ha cometido crímenes muy horribles en la vida, entonces es condenado durante algún tiempo a vivir en reinos inferiores. Pero por lo general la naturaleza tiene mucha compasión. Y en la mayoría de los casos no se da ese retroceso. Puede haber, sí, una estagnación, un estancamiento. Hay estancamiento o progreso, pero no regresión. O sea, no retroceso. ¿Qué papel juega en el Astanga Yoga el Asana y el Pratyahara? Asana, Pratyahara y Nashtanga Yoga. What are their main roles? What role they play? Asana, Pranayama, Pratyahara. Asana relates to stable and comfortable mental plane. Asana is related to having a stable and comfortable mental plane. That means there is no frequent change of vibration in the mental plane. That means there is no frequent change of vibration in the mental plane. It's a comfortable mind, it's a stable mind. Then comes Pranayama. A stable and comfortable mind is the only mind eligible to work with the respiration. So once it associates with the respiration, through inhalation and exhalation, the mind and the respiration, they are the two wings of one principle. Like the two wings of a bird. By continuous application upon one upon the other. Slowly, the awareness which is in mind goes deeper into itself. Poco a poco, the consciousness that there is in the mind goes deeper into itself. In that deeper state, he would enter into another plane of existence, where he is not anymore into objectivity, he gets into subjectivity. And the respiration and the objective mind, they absorb themselves into pulsation. In that state, he does not feel anything around in the objectivity. So that is a deeper meditation. In that deeper state, when you become a pulsating principle, and where your respiration becomes very feeble, very subtle, you enter into subtle pulsation. When it is subtle pulsation, you move upwards. Then, when you reach the pulsation, there is neutralization of prana and apana, that is inhalation and exhalation. Then you get into the state of a third pulsation of prana called samana prana. And that prana moves upwards, sir. And that prana moves upwards, sir. Just like the bird after having used its wings when it goes to a height. No more use of the wings, it floats. Ya no utiliza más las alas, sino que flota en el aire. Yes. It doesn't anymore swing the wings. Ya no oscila las alas. So that is how there is no more respiration and mind. Del mismo modo, ya deja de haber respiración y mente. In that state, there is the step of pratyahara. In that state, there is the step of pratyahara. That pratyahara is the means by which you reach up to the broad center. That upward movement is called udana. That upward movement is called udana. Then you are at the broad center. Then you are at the broad center. Then you are at the broad center. You stay stable at the broad center. There you are in the buddhic plane. Where you are in the buddhic plane. Yes. So when you stay stable, it is called dharana. Yes. At that point, you know, that you are holding the body but not held by the body. So then there will be the final meditation to come out. Then there will be the ultimate or supreme meditation to come out. Yes. Tomorrow I will explain this part of the yoga until you move out and experience things. Thereafter meditation is the meditation. Meditation has its three levels. And the pranayama also happens at three levels. And the pranayama also happens at three levels. Mañana. Mañana. So, thank you for the questions. Yes. Mañana continuaremos con esto. Mañana continuaremos con esto. Y si teneis alguna aclaración más por hacer o pregunta, la podeis formular, por favor. Será la sesión como hemos tenido todos estos días de nueve a once de la mañana. Thank you. Gracias.